Y mire, la justicia estuvo a favor de una mujer que estuvo presa durante 15 años por un crimen que no cometió. Se trata de San Juana Maldonado, quien fue recluida en el año 2009 en un centro de reinserción social, el Xolol, que está ubicado en San Luis Potosí. Esto luego de ser acusada por el secuestro agravado tras ser engañada y forzada por su expareja para retirar dinero del banco para un supuesto rescate. Y con tan solo 21 años, San Juana fue sentenciada a 30 años en prisión. Sin embargo, fue gracias a la intervención del gobernador Ricardo Gallardo Cardona, que solicitó el indulto al Congreso local. Esto la convirtió en la primera mujer potosina de la historia que es indultada por el Congreso. Así que, pues, buenas noticias, Paco, para ella. Buenas noticias, nada más que quién le va a regresar 15 años de haber estado en la prisión, ¿no? Exacto. Y fíjate, su caso también destaca por irregularidades en su proceso. La ausencia de defensores adecuados durante varias fases de su proceso. Eso, imagínate, 15 años, la falta de pruebas contundentes, porque ella asegura que se trató de una denuncia anónima que no fue investigada de manera correcta. Así que, pues sí, efectivamente, ¿quién le devuelve esos 15 años de su vida? O sea, 15 años de vida, ¿no? Así es. O sea, qué poca, digo, qué padre que ya salió, pero imagínate, y a la más, hay que tener en cuenta y hacer la consideración de cuántas otras personas estarán en su misma situación y estarán privadas de la libertad por algo que ni siquiera cometieron, pero bueno. Así es, exactamente. Muchísimas gracias. 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 Gracias por ver el video.